María Fernanda Cabal Petro se está empezando a estrellar, el efecto de la campana de vuelta va a ser muy fuerte. Nota de la Gaceta.es La senadora colombiana por el Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal ha denunciado las radicales reformas que el gobierno de Gustavo Petro está promoviendo en el país desde que llegó al poder. En un encuentro con periodistas organizado por Poro Madrid celebrado en la capital española, Cabal ha criticado que no hubo claridad en las elecciones presidenciales que auparon a Petro en el poder, pero ha celebrado que la sucesión de políticas y propuestas del Pacto Histórico estén pasando factura a la popularidad del presidente entre los colombianos. El éxito en su vida es la anarquía, pero no sabe elegir un país sobre bases democráticas y se está empezando a estrellar, ha comentado la senadora. En ese sentido ha destacado varios errores que, en su opinión, ha cometido el ejecutivo de Petro, como la reforma de salud y la laboral, y ha calificado a esta última como una locura que da todo el poder a los sindicatos de la industria y deja fuera a las pequeñas y medianas empresas. Para Cabal, el objetivo de Petro es gobernar sin equilibrio de poderes y para ello se ha enfrentado a cortes y partidos. Respecto a la negociación de Petro con grupos terroristas y su connivencia con el narcotráfico, la senadora del Centro Democrático ha criticado el mar llamado acuerdo de paz del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC y ha recordado que Colombia sigue siendo el primer país del mundo en producción de cocaína. Hay 300.000 hectáreas de coca. Ha detallado en referencia a la estrategia de Petro para desacelerar la erradicación por socios de cultivos ilícitos. Cabal ha expresado su esperanza en que pueda producirse un campanazo en Colombia que revierte la situación y ha destacado la importancia de las elecciones regionales del próximo mes de octubre que, considera, son determinantes porque el pacto histórico no tiene una representación relevante para esos comicios y la oposición se encuentra más unida como consecuencia de las políticas aplicadas hasta ahora. En Colombia, pese a lo que quiera Petro, hay constitucionalidad. El efecto de la campana de vuelta va a ser muy fuerte. Ha concluido.